Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario de Webindar, Seminarios Ferreteros. Ahora sí que cerrando el mes con todo y con toda la actitud, aquí también con nuestros amigos de Maquita, que es nuestro expositor del día de hoy. Vamos a platicar brevemente de lo que se terminan de conectar algunos de nuestros clientes, pues que ya ahora sí que estamos a nada del arranque de septiembre, ya vienen nuestras campañas importantes, ya sabemos que la macroventa ya está a la vuelta de la esquina y pues mañana empezaremos un nuevo mes con nuevas condiciones y nuevas promociones. Ya su vendedor el día de mañana, en el transcurso de la mañana, se pondrá en contacto con ustedes para irles explicando de qué se va a tratar. Tenemos la verdad que muchas cosas muy interesantes para este mes de septiembre, pero pues mañana yo espero que por ahí de las 11, 12 de la mañana y a sus vendedores ya les pasen toda la información, que la verdad va a estar de 10, ¿no? Entonces para que estén al pendiente y no se pierdan lo que vamos a tener. Hoy es último día, estamos cerrando facturación, estamos cerrando mes, entonces también los que traigan todavía pedidos ahí compañeros de ventas, pues hay que pasarlos para que entren en la facturación de hoy. Hoy trabajamos hasta las 11, entonces recuerden que el almacén va a estar dando de duro para que sus pedidos salgan y mañana estén con ustedes. Pues ya aquí ya tenemos a varios de nuestros clientes, ahora sí que aquí ya estamos tenemos Elena Cano, Ana Lilia Pérez, este Erika González, Conrado Quevedo, aquí se siguen conectando nuestros amigos Agustín Moret, señor Agustín, buenas tardes, Rubén González, Lucas Velázquez, Mayra Alviso, entonces ya estamos prácticamente en el arranque y pues dándole la bienvenida a todos. Ahora sí que espero que hayan comido rico, que no les haga sobrepeso ahorita con la plática, al contrario, creo que Israel nos va a poner ahora sí que muy atento con todo el contenido y bueno pues ya sin más preámbulos en lo que ya terminan de conectar nuestros clientes, pues vamos a darle la palabra a Israel. Israel es el especialista en maquita, ya nos ha acompañado en otros seminarios y bueno la intención es que hoy nos platique precisamente más acerca de la herramienta inalámbrica, que creo que es lo de hoy y hay que estar metidos en lo que son las nuevas tecnologías. Pues bienvenido Israel, el auditorio es todo tuyo y pues te iremos pasando ahí las preguntas que vayan saliendo en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. También tenemos por ahí cinco bocinas para nuestros clientes, apúntense en la liga que va a estar saliendo ahí en el chat para que puedan participar en el sorteo virtual que vamos a tener. Entonces pues bienvenido Israel, adelante. ¿Qué tal Miguel? Pues un gusto como siempre acompañarlos y el día de hoy pues hablar acerca de una herramienta muy útil, también perteneciente como ya lo mencionaste a esta importante gama de las herramientas a batería, que pues ya lo sabemos, ya no es una tendencia, ya no es el futuro, ya es prácticamente las aplicaciones que tenemos el día a día en estas fechas. Es muy importante contar con este tipo de herramienta y pues bueno, igual de importante el tema que vamos a ver el día de hoy, sobre todo por la cuestión que estamos pasando ahorita de la pandemia en donde relativamente tenemos que tener mucho cuidado con toda la limpieza en todos lados y obviamente se están dando exigencias de nuevos equipos y obviamente esto también nos viene a abrir una ventana de oportunidad si somos capaces de desarrollar correctamente esta familia que vamos a ver el día de hoy. Entonces voy a empezar a compartir mi presentación. Bienvenidos a todos, como ya lo dijo Miguel, si en determinado momento tienen alguna pregunta, pues bueno, yo voy a ir haciendo algunas pausas para poder detenernos a responder todas estas preguntas. Muy bien, aquí vamos nuevamente. Reavivando este interés por precisamente toda la herramienta inalámbrica y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy, como ustedes ya han tenido oportunidad de leer y han sido informados, es precisamente el tema de las aspiradoras. Entonces voy a comenzar comentándoles un dato curioso. Espero que no se saquen de onda, como decimos en algunos lados, porque relativamente esto puede ser que les sorprenda, ¿no? Resulta que en Japón, que es el país de procedencia de nuestra marca, es desde donde se despliega toda la tecnología que tenemos. A Makita se le conoce más por la fabricación de aspiradoras y limpieza profesional que por la fabricación de herramienta eléctrica. Efectivamente, aunque ustedes no lo quieran creer, pues bueno, Makita es una marca especialista en la limpieza y en Japón, en sus orígenes, obviamente también tiene muchísimo tiempo ya de desarrollo en cuanto a estas herramientas, que es básicamente algo de lo que vamos a poder ver. Aquí les voy a dejar un pequeño video para que más o menos vean las aplicaciones y algunos de los modelos que van a tener la oportunidad detenado a su alcance. ¡Suscríbete al canal! 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 diferente al de una aspiradora común y corriente de mano. Entonces, tenemos las gamas y las especialidades suficientes para cubrir diferentes tipos de necesidades en cuanto a este tipo de equipos y además de eso, para no desentonar también, obviamente la mayoría de ellas tienen tecnologías que nos van a ayudar a tener resultados muy buenos, a vernos mucho más profesionales en nuestro trabajo, a darnos un estatus completamente diferente y bueno, cuentan con características muy especiales. La mayoría de estas herramientas están impulsadas por motores brushless, que son motores ya libres de carbones, ustedes ya los conocen y son motores mucho más eficientes porque consumen menos energía, porque alargan el tiempo de uso de nuestras herramientas sacando hasta la última gota de energía de nuestra batería de una manera mucho más eficiente. Vamos a ver cómo de repente también la gente tiene el prejuicio de que porque los equipos son de mano, por ejemplo, están muy limitados en algunas de sus funciones, ya sea el rendimiento de estos equipos o también la capacidad de los mismos, es decir, se piensa que porque una aspiradora es pequeña, relativamente no tiene una buena capacidad y aquí pues definitivamente vamos a demostrar totalmente lo contrario, así es que voy a compartir con ustedes un pequeño video. En este video vamos a conocer una prueba básica que se le hace a las aspiradoras llamada prueba de columna de agua. Esta prueba consiste en aspirar cierta cantidad de agua con un peso que nos permita saber la capacidad de una herramienta de estas, una aspiradora. En el caso de estas se miden en kilopascales, que es la cantidad de succión que pueden tener estas máquinas y les voy a mostrar esta pequeña herramienta para que vayan perdiendo el prejuicio acerca de estos equipos. Muy bien, pues como les comentaba, este tipo de equipos de mano pudieran para muchas personas significar un equipo pues relativamente limitado en cuanto a sus posibilidades, sin embargo, con tecnologías como los nuevos motores brushless y algunas otras tecnologías electrónicas, este tipo de herramientas pueden llegar a tener un rendimiento bastante bueno. Este aparato está construido para hacer una prueba que se llama prueba de columna de agua, en el cual tenemos más o menos por aquí unos 20 litros de agua que equivalen obviamente a 20 kilos de peso y en donde esta herramienta tiene la fuerza suficiente para funcionar los más o menos aproximadamente 80 centímetros de altura. Obviamente la fuerza de succión de estas máquinas se miden en kilopascales y aquí vamos a ver de lo que es capaz esta pequeña herramienta que pareciera algo específicamente para el auto. Esta es la primera velocidad, vamos a proceder a la segunda y la más alta y estamos viendo que tiene más o menos la misma capacidad de succión. Tengo unas cuidadoras de botes como la aspiradora. Este es básicamente lo que se le llama succión de sellado o sellado de succión, que es la capacidad máxima de esta aspiradora. Entonces no porque las vean pequeñitas, piensen que son aspiradoras limitadas, tienen bastante potencia, tienen mucha fuerza y obviamente se pueden comparar sin ningún problema con una aspiradora más grande por la cantidad de succión que pueden generar. Muy bien, pues como les comentaba, este tipo de equipos de mano pudieran... Ok, yo me disculpo por eso. Bueno, pues como ya tuvieron la oportunidad de verlo, estas aspiradoras definitivamente representan una solución bastante puntual para diferentes tipos de usuarios. Independientemente de que sean pequeñas o sean muy grandes, en estos tiempos nos dan una funcionalidad bastante interesante. Por eso es que voy a hablarles acerca de estos famosos filtros JEPA. En el año de 2013 se incorporó el primer filtro JEPA o de alta eficiencia a estas herramientas. Incluso la que acaban, como el tipo que acaban de ver a ustedes en el video, que son aspiradoras de mano, tienen esa posibilidad y en algunos casos ya vienen en la mayoría incluidos estos filtros JEPA. ¿Por qué es tan importante y cómo nos va a servir este tipo de herramienta para abrir nuevos mercados? Bueno, pues ya les comentaba al principio de esta plática que definitivamente los tiempos en los que estamos ahorita son muy delicados en cuanto a la limpieza. Es decir, no sé si se han dado cuenta que últimamente cuando ustedes llegan a hospedarse a un hotel, este hotel muestra un certificado de que cumple precisamente con un nivel de limpieza específico que está predeterminado por ciertas organizaciones que controlan este tipo de características. Entonces, este filtro JEPA se caracteriza por ser un filtro que puede atrapar hasta el 99.97% de cualquier micropartícula menor a 3 micras, que ya estamos hablando de un tamaño extremadamente pequeño, que no es ya ni siquiera visible para el ojo humano y así de eficiente es este tipo de herramienta. Entonces, esto nos va a poder ofrecer una solución para todas aquellas gentes que necesitan, por ejemplo, certificarse en la gama de la hotelería, de los parques ecoturísticos, incluso en tu propia oficina, porque creo que ya hay supervisores que de repente llegan a tu lugar de trabajo y cuentan qué cantidad de gente hay y hacen de alguna forma una especie de auditoría asegurándose que el entorno donde estás trabajando, pues sea un entorno saludable conforme las exigencias actuales. Entonces, este tipo de equipos te va a ayudar para este tipo de aplicaciones y vamos a ver exactamente cómo lo vamos a utilizar. El filtro JEPA no es una una invención nueva, ya tiene muchísimo tiempo, pero definitivamente ha venido a tomar mucha mayor eficiencia últimamente precisamente por, como repito, las exigencias que tenemos en cuanto a la limpieza. Entonces, ya les comentaba que es capaz y tiene que estar certificado que es capaz de atrapar hasta el 99.97% de cualquier micropartícula menor a 0,3 micras, que ya es algo realmente significativo. En algunos nichos vamos a encontrar precisamente gente que ya ocupa este tipo de equipos, que es decir, que necesita forzosamente ya contar con un equipo que tenga o que cumpla con esta normatividad. Es el caso de este organismo que se llama OSHA, que principalmente comenzó esta aplicación en Estados Unidos. La OSHA, para que ustedes entren un poquito en contexto, es como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en nuestro país. Es decir, ellos se encargan, como les comentaba, de andar visitando lugares en donde se utilicen estos tipos de equipos para reducir la contaminación, ya sea por polvo o cualquier residuo producido por alguna herramienta de trabajo. De hecho, pues bueno, yo quiero comentarles que esto es muy importante, precisamente porque en Estados Unidos se dieron cuenta, sobre todo con los trabajadores de la construcción, que si tú te dedicas al corte o perforación de concreto y generas este polvo de sílica y lo estás respirando constantemente, pues es algo súper maligno para la gente, porque resulta que si tú aspiras constantemente este polvo, pues tienes posibilidades de sufrir cáncer de pulmón, más posibilidades que si te fumaras, por ejemplo, dos cajetillas de cigarro diarias, ¿no? Que es algo bastante considerable. De ahí la necesidad y obviamente esta normatividad que requiere que se controle ese tipo de polvo y que exige protección para algunos tipos de usuarios. Entonces, en México ya también la tenemos presente en algunas empresas y obviamente cada vez hay más usuarios que relativamente tienen que tener este tipo de beneficio, por lo cual, repito, representa un arma bastante importante, hablando comercialmente para nosotros, porque déjenme decirles que si ustedes no han empezado a explorar este mundo de las aspiradoras, esta familia de las soluciones de limpieza, pues obviamente también pueden estar dejando de lado cierto mercado que alguien más que ya tuvo este conocimiento, este conocimiento está tomando, ¿no? Es muy importante y viene a ofrecer soluciones puntuales para mucha, mucha gente. En determinado momento, si a ustedes se les exigiera demostrar, pues digamos, digamos la capacidad de estos equipos, tenemos estos dos documentos que están disponibles para todos, de hecho los pueden descargar a través de nuestra página de internet. Por cierto, si no conocen nuestra página de internet y no la han visitado, yo los invito cordialmente a que nos visiten, a que vean toda la información y obviamente que tengan acceso a toda esta información que probablemente también les pueda servir para abrir algunas puertas, ¿no? De su lado derecho tenemos un certificado de afiliación a la ISSA, que es este organismo mundial que se dedica específicamente también a supervisar directamente todos aquellos fabricantes de algo que tenga que ver con la limpieza, es decir, innovación en la limpieza. Ellos se encargan de darle seguimiento a toda esta gente que actualmente está lanzando nuevas tecnologías, que está ofreciendo nuevas capacidades, que está ofreciendo mayor seguridad en este tipo de equipos. Entonces, ahí está nuestra carta o nuestro certificado de afiliación. De su lado izquierdo van a poder observar una carta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles porque estamos trabajando muy de la mano con ellos y es un ejemplo básico que yo les puedo dar para este tipo de equipos en donde si ustedes tienen algún cliente precisamente afiliado a este tipo de organismo en la hotelería, se van a dar cuenta de que este mismo organismo les va a hacer llegar prácticamente a todos sus miembros esta carta y cuando ustedes lleguen a ofrecer alguna demostración de este tipo de equipos o cuando el hotelero sepa que ustedes tienen este tipo de aspiradoras, obviamente va a ser ya un pase casi casi directo porque también esta asociación nos está avalando como fabricante y obviamente a ustedes sería como distribuidores de este tipo de equipos para captar soluciones mucho más puntuales en cuanto al tema de la limpieza. Ok, adicionalmente a eso pues bueno también tenemos el certificado del filtro JEPA porque una cosa es decir definitivamente que el filtro tenga estas características y otra muy diferente que contemos con el certificado que avala esta capacidad. Entonces en combinación algunos de estos documentos repito pueden ser algo que nos abra las puertas en muchos sectores no solamente en la hotelería porque les vuelvo a hacer la mención actualmente la necesidad de mantener la limpieza en diferentes tipos de espacios es fundamental. No importa si es la oficina, no importa si es el hotel, no importa si es el gimnasio, no importa si es el café de la esquina, todo mundo tiene que tener este certificado, este tipo de limpieza para ofrecer obviamente la calidad de salud que necesita cualquier tipo de usuario. Así es que todos estos están disponibles en el caso de que ustedes decidan presentar alguno de estos equipos para alguno de sus clientes o ya inmediatamente ubicaron algún posible candidato para vender este tipo de herramienta pues bueno no solamente es decirle yo tengo las aspiradoras de maquita sino también tengo toda la información, todos los certificados que conllevan pues digamos la calidad que traen todos estos equipos. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna alguna duda, alguna pregunta. No, adelante Israel. Perfecto Miguel, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Y aquí es donde viene. Perdón, perdón Israel. Mándeme. Israel, nos dice Ana Lilia Pérez, dice ¿Cuánto tiempo dura el filtro y se vende por separado? Bueno, excelente Ana Lilia, mucho gusto y tu pregunta es muy importante. Estos filtros igual que son de alta eficiencia pues obviamente tienen una vida útil muy larga. Te comento un poquito acerca de ellos. Son filtros que están fabricados en PVC que como ustedes saben es un material plastificado y es obviamente más resistente a algunas cosas como la humedad, como el propio calor y sobre todo también contra la presión del aire. Un filtro de estos en un uso sumamente continuo, intensivo, puede llegarte a durar hasta un año con los cuidados adecuados. ¿Cuáles son estos cuidados? Pues bueno, lo único que nosotros recomendamos es que no se lave ni se sopletee ya sea con aire a presión o agua a presión porque es capaz de retener micropartículas. Si tú le metes cualquier cosa que sea aire o agua a presión, se puede abrir el entramado del filtro y perder esa capacidad de retención. Entonces, otra de las recomendaciones es lavarlo con agua corriente, sin jabón o en su defecto simplemente limpiarlo con una brocha y eso es más que suficiente para este tipo de filtros. Y repito, es más parecido al filtro de aire de un automóvil que obviamente te va a durar bastante y por supuesto que se venden por separado. Perfecto. También por aquí había una más. Dice... ¿Cómo podemos saber cuando una herramienta maquita es 100% original? Bueno, es muy importante. Bueno, a lo mejor está un poquito fuera de contexto, pero vamos a contestar la pregunta, cómo no. Primero que nada, amigos, yo creo que hay muchos indicios de cómo darnos cuenta de que una herramienta es original o no. Revisen la etiqueta, revisen que esa etiqueta tenga un número de serie, porque el primer indicio de que una herramienta es falsa es que no tenga una etiqueta o que esa etiqueta no contenga un número de serie. Segundo, ahorita la tecnología pues obviamente ya es muy avanzada. Si a ti llega alguien a tu negocio y te ofrece un martillo y te dice este martillo es el SG-1250, corrobora el modelo. La mayor parte de las gentes que venden herramienta falsificada lo hacen con modelos que no tienen nada que ver con la herramienta que te están mandando. Entonces, googlea el modelo que aparentemente viene en la etiqueta de lo que ellos están comentando y de esa manera puedes corroborarse de tomarte el pelo. Segundo, desconfía, y esto es lo más importante y lo principal, desconfía de precios sumamente bajos. Ahí es donde generalmente mucha gente cae, amigos, que desafortunadamente ese es el gancho de estas gentes que se dedican a vender cosas clonadas o falsificadas. Aparentemente te lo venden muy barato y lo hacen así precisamente porque es una máquina falsa, porque es un clon que no te va a dar rendimiento, que mucho menos te va a dar capacidad y sobre todo que jamás vas a tener una red de servicio técnico que te ayude precisamente a darle mantenimiento a tu herramienta. Entonces, esos son tres de los tips que yo les puedo dar. Hay muchos más en nuestra página de internet y nuestro canal de YouTube. Generalmente hablamos de ese tipo de cosas, de tips para ir identificando cómo las herramientas, cómo identificar las herramientas precisamente que son falsas. Perfecto. Aquí nos pregunta René Ledesma si en México hay fábrica de maquita o se trae de Japón la herramienta. Ok, queridos amigos, toda la herramienta que llega a nosotros a México es de importación. No tenemos una planta, una fábrica aquí. Y comentarles también, no todo procede de Japón. Les voy a explicar por qué. Para una sola planta sería imposible fabricar toda la gama de modelos que nosotros manejamos. Entonces, tenemos 12 plantas diferentes en el mundo, incluidos China. Se los digo abiertamente porque hay mucha gente que tiene ese prejuicio de decir uy, es chino, es de baja calidad, es desechable. No, el hecho de que sea chino no necesariamente quiere decir que sea desechable. Sobre todo si está la propia marca, maquita, que te avala y que te va a decir bueno, sí, procede de China porque me conviene más, digamoslo así, de alguna forma traerlo de allá y porque te voy a dar la misma garantía, vas a tener el mismo acceso a las reacciones, al servicio. Entonces, 12 plantas diferentes. Algunas de las más importantes, obviamente, Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra. Y bueno, les puedo mencionar algunas otras. Y cada una manda o fabrica diferentes tipos de productos, ¿no? No se fabrica toda la línea en una sola planta. Listo, Israel. Adelante. Bueno, aquí una consulta más bien que hemos estado haciendo durante estos seminarios. Un repaso con nuestros proveedores. A ver si tienen en sus redes sociales o algún canal de YouTube donde podamos ver videos demostrativos de los productos. En tu caso, en Maquita, ¿dónde podemos consultar videos de los productos? Bueno, es www.maquita.com.mx. Ahí hay una pestaña específicamente de nuestras redes sociales que los van a llevar a nuestro canal de YouTube en donde pueden ver las reseñas que hacemos de todos los equipos y obviamente los tutoriales que subimos constantemente también, sobre todo de la herramienta nueva. Algo muy importante también es la cuenta de Facebook, la cuenta oficial de Facebook que también desde la propia página de Internet de Maquita los va a direccionar en donde van a encontrar primicias de todas las novedades que están por llegar o de algunas que van llegando y que de repente la gente no conoce o no sabe que hay ese tipo de equipos. Y por último, pues está también Instagram, que es algo totalmente indispensable en estos tiempos también, en donde también van a encontrar testimonios, van a encontrar todo tipo de imágenes acerca de las aplicaciones que nosotros hacemos en nuestra herramienta. Entonces, visiten nuestras redes sociales, empapense un poquito de esto que es la marca Maquita porque la verdad es que van a encontrar muy buenas cosas, sobre todo para ofrecer soluciones puntuales a diferentes tipos de necesidades. No solamente es la cuestión de aquí voy a encontrar herramienta común y corriente como los taladros, mini esmeriles, sino por ejemplo, esta especialidad que estamos viendo ahorita como son las aspiradoras que puntualmente pueden solucionar algunas necesidades específicas de mucha gente y que podemos utilizar como un arma comercial para abrir más ventanas, más puertas y llegar a diferentes tipos de usuarios. Perfecto, pues adelante Israel, continuamos. Ok, pues entonces vamos a retomar esta plática y les comentaba que es bien importante contar con un equipo que cubra las necesidades, sobre todo en el sector industrial. Aquí les presento los tipos de polvo que se encuentran sobre todo en la industria. Esto porque van a tener oportunidad de corroborar, pues digamos, el nivel de protección que les van a ofrecer las aspiradoras de Maquita. Repito, no son para nada aspiradoras comerciales, no tienen nada que ver con las aspiradoras que están diseñadas para hacer la limpieza en la casa. Tres clases de polvo son las que tenemos el L, M y H que por sus siglas o su acrónimo en inglés quiere decir Low Middle High, es decir, dependiendo de la densidad y de la peligrosidad del polvo vamos a tener estas categorías. Las de nosotros principalmente se encuentran en la categoría L y M. Ya una clase H es un polvo sumamente peligroso y definitivamente hay que tener un equipo totalmente diferente también para poder contener este tipo de polvo. Como un dato curioso también, no sé si ustedes sabían que el polvo en grandes cantidades genera energía estática y obviamente también puede causar un incendio. Entonces es importante mantener el polvo lejos o fuera de nuestros lugares de trabajo y sobre todo para mejorar el ambiente de salud y disminuir los riesgos de cualquier tipo de actividad como los incendios. Estos son los símbolos que ustedes se van a encontrar en las aspiradoras que nosotros manejamos. Estos símbolos básicamente nos indican precisamente qué capacidad, qué característica tiene nuestra aspiradora. Si es L, M, H, repito, no lo van a encontrar porque como ustedes ven ahí ya es una categoría totalmente diferente. Esto para que se den cuenta de que también físicamente las aspiradoras tienen pues digamos un aviso visual que nos permite identificarlas como algo que es totalmente industrial. Aquí vemos dónde se encuentran estas calcomanías. Vamos a encontrarlas en diferentes tipos de equipos. Y así como están estas calcomanías, pues bueno, también vamos a tener oportunidad de, gracias a las características de cada uno de estos equipos, poder ofrecer soluciones puntuales a diferentes tipos de aplicaciones como gimnasios, spas, boutiques y prácticamente todos estos espacios pues de alguna manera en donde la gente está acostumbrada a descansar o hacer ejercicio o a ir a algún tipo de reunión. Actualmente ya todo esto es completamente necesario. Ya son herramientas indispensables porque, repito, todos los lugares deben estar limpios. Incluso, por ejemplo, les voy a hablar acerca de algunos clientes que actualmente ya tenemos, algunos usuarios potenciales ya tenemos cautivos para este tipo de herramienta. ¿Ok? Algunas características y tecnologías que nos van a brindar estas herramientas que son muy eficientes pudiera ser el caso de una tecnología llamada AWS que les voy a mostrar un poquito más adelante, pero también hablar acerca de la importancia que tienen los complementos para este tipo de herramientas. ¿Ok? Muchas veces tienes una muy buena aspiradora, pero necesitas alguna característica especial para poder hacer aplicación en diferentes tipos de oficios. Encontramos, por ejemplo, las extensiones y los cepillos para hacer limpieza de estos filtros, de los mini splits, de los aires acondicionados. Así también tenemos algunas boquillas muy largas, muy afiliadas para llegar a lugares en donde definitivamente con una boquilla tradicional o un tubo tradicional no lo puedes hacer. Diferentes tipos de cepillos para alfombras, incluso de diferentes densidades que te van a permitir hacer aplicaciones, pues mucho, mucho más eficientes. ¿Ok? Algunas de esas tecnologías, perdón, que yo les comentaba, te permiten tener un encendido automático, encendido y apagado, obviamente, automático de tu aspiradora. Esta tecnología se llama AWS, es algo muy importante porque esto te va a permitir pues combinar tu aspiradora, repito, con cualquier tipo de máquina sin necesidad de que tú gastes energía en estar encendiendo y apagando manualmente tu aspiradora, sino ya total y completamente automático, aunque sea completamente inalámbrico. Inalámbrico, sí, no es necesario que la aspiradora tenga cable o que la máquina se conecte mediante un cable a la aspiradora. Toda la comunicación es completamente inalámbrica. Vamos a ver un pequeño video. Gracias. 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 El inconveniente de trabajar, por ejemplo, en un lugar donde no puedes hacer ningún tipo de residuos y, por ejemplo, al hacer un corte como este en madera, pues hagas una cantidad precisamente grande de estos residuos, ¿no? Como suele suceder ahorita, pongan atención en todo el residuo que va a salir de ahí. Y, bueno, pues esto para algunas gentes es totalmente inadmisible. Y si tú no tienes ninguna alternativa, o sea, aquí te vamos a presentar una alternativa muy viable. Se trata de, obviamente, un equipo de aspiración que te va a servir para solucionar este tipo de problemas, pero que no solamente es un equipo de aspiración más. Entonces, esta es una aspiradora totalmente inalámbrica. Funciona a base de dos baterías de 18 volts. Y tiene una modalidad muy importante llamada AWS, que es un sistema automático de encendido inalámbrico. Solamente lo tienes que poner en auto, esperada a que comience a parpadear la luz, y ligarlo al transmisor de tu herramienta, que es exactamente la misma situación. Enciendes, dejas presionado por unos segundos, y es tan fácil como vincular un par de audífonos con tu teléfono. Una vez que están completamente vinculados, la ventaja es que no tienes que estar encendiendo y apagando manualmente tu aspiradora, sino cuando enciendes la máquina, la aspiradora enciende y apaga automáticamente. Eso te va a dar, pues obviamente, mayor productividad en tu proceso, y además de eso vas a poder eliminar cualquier tipo de residuo que puedas generar con esta, o con algunos otros tipos de herramienta, como lo vamos a ver ahora mismo. Ok, ya podemos ver, obviamente, un proceso mucho más limpio, y mucho más sano para diferentes tipos de usuarios. Esta es la tecnología AWS. Muy bien, pues esta tecnología AWS, como les comentaba, nos va a permitir hacer nuestros equipos mucho más eficientes, y definitivamente nos va a ayudar a cumplir procesos en donde, como yo les comentaba, ya nos olvidamos un poquito de la aplicación casera de las aspiradoras, sino que va a estar mucho más relacionado con herramientas para todo tipo de trabajo, en todos tipos de familias, como construcción, carpintería, metal mecánica, incluso, pues ya estas empresas, que las hay en todos lados, que se encargan precisamente de ofrecer servicios de limpieza a diferentes tipos de usuarios, y que tienen necesidad de este tipo de equipos. Entonces, dicen por ahí, que para que a ti algo te salga diferente, pues obviamente tienes que tomar diferentes tipos de acciones. Si estamos acostumbrados a ofrecer el mismo tipo de productos siempre, pues obviamente siempre vamos a tener el mismo tipo de clientes, siempre vamos a atraer al mismo tipo de usuarios. Entonces, si comenzamos a explorar algunas cosas especializadas, como son este tipo de aspiradoras, pues obviamente también es abrir la puerta a gente que anteriormente no visitaba a lo mejor nuestros negocios, porque no era, o no tenía el conocimiento de que pudiéramos ofrecer este tipo de soluciones, de que nosotros les podemos vender este tipo de herramientas. Y entonces, obviamente es una forma de ganar nuevos mercados, de ganar nuevos tipos de usuarios. Repito, si ustedes no han todavía explorado esta posibilidad, pues créanme que se están perdiendo de una muy buena oportunidad de hacer negocio, porque además de eso, díganme cuántas otras marcas conocen que ofrezcan este tipo de aspiradoras o de soluciones. Entonces, es algo bastante asequible, es un proyecto que relativamente nos puede funcionar bastante bien para incrementar el flujo de usuarios con este tipo de especialidades en nuestros negocios. Otro de los equipos que ustedes relativamente ya deben de conocer de nuestra marca es esta, que es una aspiradora robótica. La mayoría de ellas, quiero que sepan que tienen estos motores brushless que yo ya les comentaba, pero que también están protegidas precisamente en un índice que alcanza grados de IP56 contra humedad y contra polvo. Obviamente, pues todo este tipo de climas adversos o de lugares adversos que están demasiado llenos de polvo o donde hay mucha humedad o donde incluso si pudiera estar en determinado momento una máquina de estas en el exterior y empezar a llover, esto soportaría ese tipo de situación. Definitivamente no son máquinas que se puedan sumergir, pero obviamente van a tener mucho mayor resistencia para estos climas adversos y eso también representa un grado ya mucho más industrializado de este tipo de herramientas. Esta aspiradora robótica es para lugares muy amplios, no es como las robóticas que ustedes conocen que están, repito, diseñadas para hacer la limpieza en la casa, sino que esta es una máquina que relativamente nos va a permitir hacer limpieza en salones muy grandes, como los hay en todos los hoteles, como hay en muchos tipos de usuarios. Definitivamente esto puede representar un beneficio porque en lo que el usuario o el que hacía la limpieza tradicionalmente con su escoba está dedicándose a otra cosa, esta aspiradora nos va a permitir dejarla en un espacio, incluso si nosotros queremos confinarla con esta cinta limitadora que vemos por ahí en pantalla, podemos delimitarle un espacio del cual no queramos que se salga para evitar cualquier tipo de conflicto y obviamente haga la limpieza adecuadamente dentro de esos lugares. Este tipo de aspiradora la hemos vendido incluso para empresas que se dedican a la producción o al almacenamiento de consumibles comestibles, por ejemplo, pan, galletas, sopa para pastas, en fin, todos estos lugares en donde a lo mejor de repente se caen las cenitas de... ...funciona adecuadamente, ¿no? Con un par de baterías de 18 volts de 5 amperes puede llegar a funcionar hasta dos horas continuas sin ningún problema. Las baterías las consume de a una por una, no consume las dos al mismo tiempo y eso obviamente también le da mucho mayor oportunidad de que si ustedes ya ven que ya se le terminó una batería, pues bueno, la pueden dejar trabajando con la segunda y poner a cargar su batería anterior y de esta forma alargar el tiempo de uso continuo de esta herramienta, ¿ok? Para empresas, por ejemplo, en donde se prohíbe el acceso a ciertas ciencias a lugares como las salas de los ordenadores, las salas de los paneles que almacenan toda la información digital de las empresas, si no se permite la entrada de un usuario, es el nicho perfecto en donde podemos meter o vender o ofrecer este tipo de herramientas, ¿no? Lo puedes dejar ahí trabajando. Es una máquina también que no genera estática, o sea que si estás en una fábrica de algún electrónico que sea susceptible, no te preocupes, no lo vas a dañar absolutamente para nada. Y bueno, te va a dar relativamente muchas soluciones para diferentes tipos de aplicaciones, ¿ok? Algunos de los clientes cautivos que ya tenemos dentro de la industria, sobre todo el más fuerte con el que estamos trabajando ahorita son las líneas aéreas. Las líneas aéreas que, repito, necesariamente deben mantener una limpieza muy especial dentro de las unidades y que tienen además poco tiempo para hacerlo. Imagínense una persona que anteriormente hacía limpieza dentro de un avión, se tenía que conectar a la fuente de poder del avión con una extensión muy grande que le permitiera moverse dentro del mismo y poder hacer la aplicación de la limpieza. Y que ahora nosotros la hemos migrado a los formatos de aspiradoras de mochila completamente inalámbricas. Entonces, independientemente de que estén cerca o lejos de la fuente de poder del avión, no les afecta absolutamente nada porque ya no dependen precisamente de una conexión, ya no dependen pues de estos tomacorrientes que definitivamente limitan el uso. Y además de eso, pues pueden generar una limpieza muy especial debido a sus filtros de alta eficiencia. Armadores automotrices, fabricantes electrónicos y por supuesto el sector hotelero, repito, así como restaurantero. Son lugares en donde definitivamente hemos implementado un parteaguas con estos equipos para todas aquellas gentes, repito, que tienen necesidades específicas de algún equipo que les ayude realmente a ofrecer un grado de limpieza mucho, muy eficiente, ya sea en la industria, ya sea en lugares de descanso o en cualquier tipo de ubicación precisamente porque pertenecen a este segmento inalámbrico que nos da como beneficio pues relativamente podernos mover por donde nosotros queramos. Entonces la próxima vez que se suba en un avión y vean una aspiradora matita por la ventana que acaba de hacer la limpieza, no se sorprendan, más bien investiguen si en la zona donde ustedes se encuentran es posible abordar este tipo de usuarios, es posible abordar a estos clientes porque repito, representan obviamente una posibilidad de acercar a usuarios con diferentes necesidades a nuestros negocios. Pues básicamente eso es parte de lo que yo les quería mostrar. Independientemente de eso, pues bueno, ya saben que tenemos otro tipo de herramientas. Maquita se está convirtiendo en una marca que se está especializando realmente en dar soluciones específicas para algunos usuarios que no pueden solucionarlas con otro tipo de equipos que ya hay en el mercado. Entonces, créanme, Maquita es una marca realmente rentable que les va a dar una gran variedad de productos. No nos limitamos solamente a la cortadora de metales, al mini esmeril o al rotomartillo. Tenemos una gama, sobre todo, por ejemplo, ahorita de herramienta inalámbrica de más de 500 modelos diferentes que obviamente a través de distribuidores como Indar ustedes van a tener oportunidad de poco a poco ir conociendo y obviamente de tener acceso para todos estos modelos. Mi nombre es Israel García. Agradezco infinitamente su atención y quedo al pendiente ahorita de cualquier pregunta que ustedes tengan y vamos a abordar cualquier duda que ustedes quieran resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel García. Como dices, pues ahora sí que agradecemos tu participación. Muchos de nuestros clientes creo que entienden a Maquita como una herramienta muy confiable y también una marca ya líder y bien posicionada en el mercado. Ahora nos trajiste cosas interesantes con el tema de aspiradoras y bueno, en el entendido de que hay cosas que todavía no tenemos catalogadas, aquí por ejemplo nos preguntan también si cuándo vamos a tener accesorios, etc. Hay productos que nos van pasando poco a poco conforme nuestro ejecutivo nos los va pasando entre nuestro comité de producto y ahí se va decidiendo lo que vamos a ir ingresando a catálogo. Pero les vamos a pedir que revisen su ferroimpulsos y también con su vendedor para que pronto les informe de los nuevos ingresos que tenemos. Lo que sí, salieron algunas dudas aquí, nos preguntan por ejemplo el tema de para una limpieza de polvos finos no tóxicos pero para trabajos continuos en equipos industriales de grado alimenticio ¿qué equipo recomiendas, Israel? Bueno, pues la verdad es que tenemos una variedad bastante grande como ya lo comentaba Miguel hay que ir conociendo un poquito acerca de los modelos que hay. Algo que se me olvidó mencionar hace un rato que tocábamos al punto de las redes sociales y todo esto es que a través de nuestra página de internet van a tener oportunidad de descargar nuestro catálogo en formato PDF catálogo actual muchas veces y sobre todo por esta situación no podemos acercarnos al vendedor no nos podemos hacer de la información adecuada y obviamente no tenemos acceso a muchas cosas entonces lo que ustedes pueden hacer es descargar el catálogo conocer ahí las aspiradoras yo les diría si es una aplicación para el grado alimenticio tiene que ser forzosamente un tanque de acero inoxidable boquillas especiales para evitar cualquier tipo de contaminación y sobre todo tiene que ser de corriente alterna o es decir de cable o en su defecto una híbrida porque también tenemos equipos en ambos formatos es decir un solo equipo que puede funcionar ya sea con baterías o con corriente alterna entonces poco a poquito vamos a a ir pasándoles más información para que vayan conociendo más acerca de estas aspiradoras perfecto muy bien aquí nos preguntan por centros de servicio en Morelia confiables para conseguir carbones o accesorios o si esto lo pueden ver directamente con Indar aquí que nos comentas Israel bueno les voy a decir una cosa este todo lo que son por ejemplo los carbones sin problema yo creo que los pueden conseguir a través de Indar los centros de servicio yo creo que están un poquito más enfocados a reparaciones mayores e indistintamente pues bueno quiero comentarles precisamente que la red de servicio que nosotros tenemos es bastante grande más de 180 centros de servicio por todo el país y repito en la página de internet van a tener la oportunidad de visitar también esta pestaña dedicada a ubicar el centro de servicio más cercano a donde tú te encuentras si tú le permites a la aplicación que conozca tu ubicación y automáticamente te va a generar la lista de los centros de servicio que te quedan más cerca perfecto por aquí también nos preguntaron un poquito del tema de herramienta inalámbrica creo que ahora nos enfocamos en aspiradoras pero sin duda que vamos a trabajar en un seminario posterior también para reforzar lo que sí hay sí sería importante que con su vendedor estén al pendiente de todos los productos inalámbricos que ya tenemos y bueno también para Indar ha sido una transición importante nosotros venimos de ser herramienteros 100% entonces ya pasamos herramienta eléctrica ahora vamos por inalámbrica y también estamos aprendiendo en conjunto con nuestros clientes y la intención es seguir trayendo productos que se generen realmente oportunidades de negocio y que también aquí es un ganar-ganar entonces poco a poco también les iremos soltando los nuevos productos que tendremos y también pues haciendo un comercial rápido para la expo presentaremos nuestro nuevo catálogo 2022 ahí ya traemos incluso también mucha herramienta inalámbrica donde ustedes también ya podrán ver todo lo que tenemos disponible para ustedes en nuestro centro de cumplimiento Indar Israel algo con lo que queramos cerrar ya pues de antemano nada más el agradecimiento como les comentaba a toda la gente que se conectó a este web Indar porque definitivamente es algo que como empresa Indar ofrece un plus para todos ustedes que son sus clientes créanme no cualquier gente lo hace a mí por eso me da mucho gusto participar con ellos porque son emprendedores son innovadores entonces agradecer el espacio y agradecer a toda la gente que se ha conectado para presenciar esta pequeña charla muchas gracias Israel y también a todos nuestros clientes pues comentarles que la intención que tenemos con estos seminarios es que aprendamos más pero sobre todo que veamos oportunidades a veces es complicado que nuestro vendedor que está con ustedes en el mostrador en el día a día pues le transmita todo lo que va llegando a Indar tenemos un catálogo muy completo con las mejores marcas pero estos seminarios nos abren oportunidades que yo creo que es la cosa más importante que podemos generar con estos seminarios y el acercamiento para también ver lo nuevo o lo que ya viene y aquí pues cada uno con las posibilidades y la apertura que va a tener en cómo crecer su negocio la visión y todo lo lo que ustedes mismos vayan planeando creo que podemos hacer una estrategia interesante para que todos ganemos entonces pues agradecemos a todos